Hemos pedido la dimisión de Javier Reguera como presidente de la Fundación Caja Segovia básicamente por tres motivos. El primero es por la relación política que tiene con el Partido Socialista. Sabemos que Javier Reguera es el presidente de honor del Partido Socialista y hay imputados, sobre todo uno de los principales, que es Manuel Agudíez, con lo cual puede tener algún tipo de afín o algún tipo de vínculo con ellos. Creemos que hasta ahora lo sabíamos, era conocido, pero creíamos que no era importante. Y no habíamos tomado la decisión de pedir su dimisión, pero sumado al resto de cosas, al final creo que es importante. En segundo lugar, por la relación empresarial que mantiene Javier Reguera con Elena García Gil. Recientemente hemos encontrado una vinculación en la cual dice que ambos eran consejeros de Inmobiliaria Promotora García Sociedad Anónima. Ahora actualmente el señor Reguera es solo secretario. Pero Elena García Gil sigue siendo consejera y creemos que esa vinculación puede afectar directamente al caso. Y más cuando se van a pedir responsabilidades patrimoniales. Con lo cual, en caso de que Elena fuera culpable en un supuesto y respondiera con su patrimonio, creemos que puede afectar al negocio de Reguera. Y bueno, nosotros somos más de ponernos la tirita antes que la herida. Y lo que queremos evitar es que se produzca el juicio. Es decir, queremos evitar que no haya ningún tipo de argucia, que no haya ningún tipo de mal formato de tiempo que nos vayamos en horas, en días. Es decir, cualquier argucia que pueda resultar en el último momento y que no se pueda presentar con una escrita de acusación. Puesto que la Fiscalía no se presenta, si no se presenta a la Fundación no hay caso. No hay caso, se archiva y se van todos de rositas. Y es lo que queremos evitar. Queremos evitar esto. Y obviamente, al haber esta relación, pues es algo que nos llamó la atención. Y tercero y más importante es porque no ha hecho dejación de funciones como presidente de la Fundación. En los estatutos, el artículo 18 y el 22, uno de ellos marca que Reguera tiene que poner el orden del día y también que tiene que buscar la idoneidad de los patronos y velar por la idoneidad que tienen. Yo creo que una persona que está imputada en los dos casos de posible corrupción en Caja Segovia, que siga siendo patrona, nos parece un poco vergonzoso. Nos ha llegado también de que gente del patronato, algunos patronos, han pedido la dimisión o el cese de Elena García Gil dentro del patrono. Pero como no están en el orden del día, no se pudo debatir ni votar. Es cierto que una vez se propuso, Javier Reguera podía haberlo propuesto y si las dos terceras partes no lo hubieran apoyado, Elena estaba en su derecho de no dimitir. Pero es que ni siquiera lo propuso. Y creemos que no lo propuso por la vinculación empresarial que había, al final era su socia y no quiere perjudicarla. Con lo cual, por esos tres motivos, creemos que es justo que, primero, de las órdenes oportunas, presenten el escrito de acusación y, posteriormente, que salga la Fundación. Al igual que tienen que salir otros muchos cargos, sin tener culpa, como pueden ser los representantes de diputación, de ayuntamiento, desde todos los representantes políticos, creemos que no tienen cabida en la Fundación porque puede pasar lo que está pasando al final, que puedan verar por intereses que no sean los más adecuados. Entonces, todo ente político en una Fundación cultural y social creo que no debe estar y que debe ser gente de renombre en la sociedad quienes se hagan cargo de ello. Nosotros creemos que el fiscal ha desentendido desde un principio. Creemos que es lógico que él haga su análisis y, en su análisis, pueda decir que no ve delito, pero una vez que los autos de la audiencia provincial dan que no solo hay indicios, sino que ve suficientes pruebas para que haya apertura judicial, yo creo que debía de haber reconsiderado su posición. No lo ha hecho, sus motivos tendrá, no los conocemos, con lo cual siempre hay que respetar a todos los estadios de la justicia, desde los abogados procuradores a la fiscalía, jueces. Nosotros la tomamos a decisión, nos queda la acusación particular de la Fundación y esperemos que sí que sea el escrito, que haya juicio oral y que luego la justicia y los jueces dictaminen lo que corresponda, si son culpables o inocentes. Nosotros, como dije ayer y en días anteriores, lo que vamos a pedir siempre van a ser que el juicio no se pare, que haya responsabilidades políticas y luego las penales las tiene que dictaminar un juez. Nosotros no vamos a entrar en que vaya a cárcel, que no vayan, que devuelvan más, que devuelvan menos. Nosotros vamos a hacer lo posible para que todo siga adelante hasta un fin, esperemos que feliz y para que quien está en las instituciones deje de estarlo si de verdad tiene culpa con este desagravio.